¡Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa! Jornada de emotivas vueltas. En Valencia, Justin Dolman regresó a la Fonteta con un público totalmente entregado que lo recibió honorando los galones que llevan su pecho con letras de oro, al canto de MVP. Y en el Gran Canaria Arena, Pedro Martínez también disfrutó la sensación de sentirse querido por una afición que le hace ver que Gran Canaria siempre será su casa. Si hace unas semanas Yawaii nos enseñó su letal movimiento de cadera, lo volvió a intentar en el Palo Olimpic pero esta vez los pasos de baile le abandonaron y acabó por los suelos. Verá un hombre disfrazado ridículamente de mujer es algo típico de despedido de soltero pero los colegas de este chico o chica fueron más allá infiltrándolo entre las cheerleaders del Caíz Zaragoza y la verdad es que lo hizo de fábula, con mucha dignidad, ritmo y sobre todo actitud como si fuera una más del grupo. Quintana es un osito para los que fueron sus chicos y cuando lo vieron allí, fueron a abrazarlo y a darle besitos. Lima y Antelo le regalaron unos buenos mimitos por los viejos tiempos. ¡Estoy alto! ¡Alto! ¡Agua con la mierda! ¡Ve hasta el nado ya! La novia del cadáver Con esta caída, a Lonchor se le salió el dedo y le dio tanta grima a bérselo fuera de sitio que reaccionó tras unos segundos de verse caído O sea, primero sintió dolor, luego vio el drama en su mano y el dolor aumentó exponencialmente Al pobre de Kresmir parecía que le cortaran la mano y es que se ve que eso duele muchísimo Por cierto, vaya mesecito para los médicos del Valencia Basket ¡Salvo yo a hacer la falta! ¡Salvo yo a hacer la falta! ¡Salvo yo! ¡No, Jaume, no! ¿Qué más contraste y lo echarías a perder? Lima de Roden Y maleta a CDMC nos deleita con un coaching motivador Al más puro estilo de un discurso del gran entrenador de NFL Vince Lombardi Tone la piel de gallina a sus compañeros para llevarse el partido Y tras el TED Talk se convierte en un chaman indio para invocar a los espíritus verdinegros Damon Vince Lombardi y Jerónimo Mález Es el alma del Fiat Juventus ¡Viva el Fiat Juventus!